En el apoyo constante que brindamos a los conductores de servicio público en la capital musical de Colombia, municipios vecinos, integrantes del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes de la policía metropolitana Ibagué, logran la captura de un hombre de 19 años y la aprehensión de un adolescente de 17 años en la carrera tercera con calle 19 del barrio La Estación, que en momentos antes habían intimidado a un conductor de un taxi, obligándolo a entregarles el producido de su trabajo y su dispositivo celular. Por otra parte, en la carrera quinta con calle 26 del barrio Hipódromo, es detenido un hombre de 60 años, que en momentos antes había sustraído de un vehículo particular una caja de herramientas y un botiquín. Todos contra el hurto, policía metropolitana Ibagué, más cerca del ciudadano.